amigos muy buenos días a todos miren aquí vamos al lado de la línea divisoria de acá de los estados unidos el muro que divide corazones y sentimientos y dinero porque también de ahí para acá son pesos de ahí para allá son dólares pues aquí vamos miren con crisóforo para los que se estuvieron preguntando que si qué pasó que si se operó que si qué pasó cómo salió que a lo mejor hasta la duda ya les andaba entrando por ahí que de seguro esto de seguro ya se fueron a cancún los dos y no lo operaron entonces nada de eso aquí viene mire aquí viene crisóforo listo para su operación listo para ser atendido gracias a ustedes de nuevo muchísimas gracias lo que ustedes hicieron fue muy bonito desprenderse de vida de tiempo de sudor a través de su dinero que diosito les bendiga con mucho más que les les ayude que le siempre lo sostenga y que no les falte nunca lo necesario de verdad que se los deseo de todo corazón aquí vamos miren las personas que de repente piensen cosas de mí bien o mal pues no son libres libres de pensar libres de opinar como yo también soy libre de pensar y de opinar yo también puedo opinar de otras cosas de otras personas de otros vídeos soy una persona como todos ustedes pero no soy una persona cobarde hipócrita y de mal corazón que le desee el mal a alguien o que busque intencionalmente que le vaya mal a alguien eso no sucede a mí me ha pasado que me han afectado muchas veces con canales ya varias veces me han afectado así como hacen un canal suben vídeos míos para que piensen que yo soy y la gente piensa que soy yo y a través de esos canales hacen cosas que están fuera de mis manos evitarlas y creen que soy yo como pasó recientemente ayer antier por ahí en youtube yo lo único que les puedo decir es que estoy a gusto estoy tranquilo no tengo nada que deber ni que esconder la gente mucha gente cayó en el juego de la provocación creyeron algo que no está pasando creyeron y sin pruebas de nada anda atacan de que que feo se ve eso de que una persona que no tiene pruebas de algo inmediatamente vaya a querer quebrar ventanas tumbar puertas sin saber si es cierto o no qué tan cierto es lo que se comentó qué tan cierto es lo que se dice de alguien entonces pues nada ya hace uno concha poco a poco en estas cosas y yo pues nada no le deseo mal a nadie y la gente que me lo desea a mí pues es muy libre dicen que todo se regresa que el karma cobra nada olvida y eso es bien dicho eso es muy cierto yo no soy doble cara y miren aquí vamos ya con crisóforo y pues nada preguntarle que eso por cómo se siente tiene miedo por la operación no siento miedo yo vengo preparado para eso no hay problema y como sigo diciendo verdad muchísimas gracias por todas soportaciones y pues pidanle a dios que todo salga bien así es y pues deseamos suerte y a recuperar la vista y pues que no se confundan con lo que andan hablando y aquí las cosas son derechas y pues usted me conoce me ha conocido lo poco mucho que me lleva conociendo sabe qué derecho eres y cómo son las cosas de repente pues a la gente siempre va a hablar verdad no todo el tiempo nunca le quita uno la no le puede cerrar la boca este bien o mal siempre y aunque les dé unas aclaraciones a que uno les explique cuando la gente quiere hablar y quiere hacer pleito y quiere hacer borlote ya no hay nada que se los impiden no lo van a ser libres de hacerlo pero saben que tomar es mentira exacto ándele así es cierto pues así las cosas aquí vamos ya llegando al lugar los dejamos y les voy a compartir qué procede y cómo avanza la situación en esto de la operación de crisóforo así que pues muchas gracias por su apoyo de verdad muchas gracias un abrazo a todos y les comparto el ratito como salió todo hasta pronto en un nuevo vídeo hasta pronto